¡Vamos a sembrar coral! Primero vamos a recolectar el coral que vamos a sembrar, pero obviamente no es cualquier coral, debe ser el coral donante. Y lo vamos a fragmentar en pedazos de este tamaño en esta máquina que se llama microfragmentadora. Y una vez lo tengamos así, vamos a agarrar un poquito de nylon y lo vamos a amarrar. Y nos fuimos al agua, ahí vamos a dejar los corales en estas redes de acá, que es donde van a estar durante 6 meses para crecer el doble de su tamaño y ya después trasplantarlo a otro lugar donde va a estar toda su vida. Por cierto, granjeros, este coral se conoce como cacho de venado, pero obviamente hay muchísimos más corales como este que se conoce como cerebro, que su proceso es más lento y se hace sobre una malla. Aquí hay uno que se ve que está obviamente mucho más grande y aquí otros que ya están plantados. ¡Chao, granjeros!